¿Cómo fuiste a parar a esa academia para criminales? ¿Quieres toda la historia? Bienvenidos a la Academia Bill para Ladrones. Si escoges este camino de convertirte en ladrona profesional, nunca podrás volver atrás. Eres la mejor carterista de la clase. Toda mi infancia fue una mentira. Robar no es un juego, hace daño a las personas. ¡No! Sobre todo cuando estás dispuesto a robar vidas. ¿Quién eres de verdad? ¿Puedes llamarme Carmen? Los agentes de Bill han estado robando en todo el mundo. Hola, Carmen. ¿Qué tal por el soleado Ecuador? Con suerte conseguiré todo objeto valioso antes de que Bill pueda hacerse con ellos. ¿Todo el mundo preparado? Carmen Sandiego. ¿Y si Carmen Sandiego fuera una ladrona que solo roba a otros ladrones? ¡Que empiece la fiesta! Nada me está frenando. Ahora ya no. ¡Te ordeno que pares! No has dicho cuánto tiempo. ¿Dónde está Carmen Sandiego? Nos vamos a Indonesia. ¿Te has puesto tu abrigo con este calor? Necesitaré mis herramientas. ¡ secundstem! ¡Vamos! ¡Vamos!